La caravana migrante que partió del sur de México con cerca de 15.000 personas intenta abandonar al Estado mexicano de Chiapas, ya con documentos bajo el brazo para continuar su camino hacia Estados Unidos, que busca un acuerdo migratorio en la Cumbre de las Américas. Este miércoles la caravana se mantuvo en el municipio de Huistla, a unos 42 kilómetros de Tapachula, tramitando documentos de estancia legal, entre ellos las llamadas formas migratorias múltiples y las visas por razones humanitarias que les permiten transitar de manera legal por México. El documento llamado Forma Migratoria Múltiple es el que acredita la estancia legal en el país y con el que los extranjeros tienen regularmente 186 días para poder salir del país y moverse por el territorio mexicano. En una decisión extraordinaria, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han ofrecido documentos a todas aquellas personas extranjeras que requieran obtener sus trámites migratorios. El venezolano José Cruz, quien salió en la caravana este día lunes, fue uno de los miles que se enteró de que el INM estaba entregando los documentos, por lo que esperó durante tres horas para que le entregaran su forma migratoria múltiple, esta con vigencia de 30 días para tramitar de manera libre por el país. Otra migrante venezolana, Heidi Mar, quien viaja embarazada desde su país y ha enfrentado las severas condiciones climáticas en Chiapas, logró llegar hasta este punto a pesar de los riesgos que puede tener en su etapa de gestación. Luchando para llegar a Estados Unidos, ya ustedes saben que nosotros somos migrantes y queremos llegar a Estados Unidos para tener una vida digna, trabajar y pues nada, vivir tranquilamente. Por su parte, Paola Rizques, quien viaja con un grupo de compatriotas, dijo que ese tránsito ha sido muy difícil. Como mujer es bastante difícil, ya es como bastante difícil para uno la mujer, o sea, estar en este trayecto. Ha sido muy complicado, bueno, el cansancio, el agotamiento y bueno, sí, la meta sería llegar allá, es llegar a Estados Unidos. La caravana refleja un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado. El gobierno mexicano reporta el pasado fin de semana un incremento del 89% interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 personas de enero a marzo.